Y bella Twitch Bienvenidos a otro directo más Y a otro gran y hermoso día Vamos a ver ¿Qué me mandaron, güey? Ya está, ya, papu Ya tuvo, ay, déjame acomodarme Que tengo muy buenas y hermosas, bellas Y apetepóricamente Bellas noticias, gracias, gracias, gracias ¡Vamos, güey! Supone que me mandaron mensajes desde hace tres horitas, ¿no? Concha, la concha, la concha Déjame, también Lo primero, lo primero, lo más importante de todo Es compartir con el hito ¿Qué onda, crack? El crack, crack, crack ¿Qué onda, crack? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Pinche Siller Whisp Siller Whisp Siller Whispy Pollas ¿Cómo se llama? Whispollas Déjame, ¿dónde está Twitch? El Twitch ¡Ah, descuentos y todo el pedo! ¿Qué tal si al último del Del directo Compramos esos descuentos que acaba de ver ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás, papu? A compartir el directo Compartir el directo, papu Porfa, porfa Porfis, papu A ver, creo que a veces no se actualiza bien El banner Aquí le llama banner Lo que viene siendo Para nosotros Y si no me equivoco Ah, pinche Treble Treble Jejeje Ah, ese Treble tan hermoso Sí, güey, que te atropelle No hay pedo Pause, 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 porfa Miren, solo podemos ver los directos A ¿Cómo, Simón? Ya lo voy a compartir Muchas gracias, Leo Ya vi que ya me Eres alfitrión Si lo Sí veo A ver, ¿dónde está mi? Esta cosa Leo Play Es Mi Grandísimo Alfitrión Gracias, papu Te agradezco muchísimo Vamos primero En Ah, no, se me faltó El ¿Dónde está mi link? ¿Dónde está el link? Ya, ¿dónde está el Zelda? Perdón Pero bienvenidos Pásenle todos Que ahorita va a empezar lo llovido Y por donde les encantó La última vez Ah, era Inchisile al burero Oh Ya pa Ay, me asusté Con lo que acabo de pasar Se paró de la nada El disco Diga, no, güey También este Se me va a joder Bueno Nuevas y hermosas Bonitas Noticias Es que Muchas gracias, Leo Es que Les había contado Que quería hacer Videos de Terraria 1.3 De consola Para subirlos a mi canal YouTube Pero Necesitaba El Una USB O un tipo de almacenamiento Externo Para luego Ese archivo Pásalo a mi computadora Bueno Yo Me encontré Y no me acordaba Vea la stripper No, güey No quiero copyright Lo mismo Que ya No quiero otro Otro strike Lo que pasó Aquí Es que yo Yo tengo adaptador Un adaptador En caso de que se Descomponga El adaptador De mi De mi PCP Lo tengo Y ahí tenía adentro Una memoria 16 GB No sé qué clase Sea Me imagino que sea Muy Me imagino que sea Buena clase Porque No tiene mucho Tiempo Se hace un CB Y tengo un adaptador Para meterle Ya la SD O el adaptador De la SD O adaptador De adaptador De la adaptador Y si me lo agarro En directo Jugando GTA 5 Siguiendo Con La Campaña Y Voy a hacer una prueba Eh Hoy Voy a jugar Copiar 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 Voy a jugar Black Ops 3 Voy a dejar que grabe 15 minutos De esos 15 minutos Voy a Pasar el archivo A ver cuánto llega a pesar 15 minutos grabados Que es lo que comúnmente Yo en mis videos Grababa 20 minutos Un poquito más Un poquito menos Pero acuérdense Que lo que yo hacía Si no se acuerdan Muy bien Es que yo Gracias a mi laptop Y gracias a los Hearsets que tengo Especiales para Playstation 3 Es que me graban El audio Y más el editor O el grabador De audio Que tengo Hace que mi voz Se escuche muy chingona Solo que quiero ver Y probar Y que el video No pierda cuadros Al grabarse Nada Que no se pierda Nada de cuadros Que esté a 7.20 Y editarlo a 7.20 Aunque se tarde Toda una eternidad Que se grabe a 7.20 Ya investigaste Cómo compartir el directo En Youtube A lo ninja Ya papu Pero Tengo que hacer un video Yo A la cámara Más conveniente Diciendo Muy buena Cómo lo hace El Dead Si se dan cuenta El Dead Graba Sus primeros 30 Un minuto De su directo En el que ya está En Twitch Con su audio Lo sube Y ya Pero Oye Pues claro Yo no tengo Una Muy chingona Computadora Si se dan cuenta El Autotune A lo Bad Bunny A huevo No Ya utilizo Otro Autotune El Autotune Autotune diferente Esto no Esto no se tiene Que ver Que buena Que buena foto Va a ir para Instagram Con el Trevor Ahí medio Atropellándolo Si así Igual como el Dead Hace Cuando hace Va a empezar A hacer stream Pero bueno Vamos a jugarle Papu Si me ayudas Quiero compartirlo Te agradecería muchísimo Y yo no sé Que estoy Que estoy haciendo Hasta acá Tengo que ir A la T O a la Y hasta allá Tiene que estar Mi maldito carro Hola Que onda Davo Como estas Papu Ya Que buen carro Solo por haber Comodado mi Mi computadora Se hubiera alcanzado Otro Como se llama El Diablo Ya al final Que pedo Con este wey Por que corre así Que chingados No Ay Que des Ey 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 Levantate Trevor Pues ya que agarrar Esta camionetita Está bien drogado Este wey Muchas gracias Crack Cállate Cállate Oh si puedo A ver A ver A ver Puedo poner Aquí música Tu Leo Puedo llegar Aquí en Twitch No hay tanto Ah no Pero este se va A resubir Directamente A Youtube Ya me acordé Es que Este serie Se supone Que la Iba a estar Jugando En Youtube Puro gore En GTA Si wey Es el de siempre Si ya Ya me acordé Ya Vámonos para abajo Vámonos para abajo Sin música Bueno Lo voy a dejar Bajita Bajita Por ahí Voy a escucharla Nada más Ahí está ¿Qué onda Youtube? Es por eso Wey Eh wey Maneja bien Esta camioneta Se parece En la vida Real Una A la Scanline Y la otra La Expedition De la Ford No Vamos a necesitar Ay cabrón Que vergas Con este wey ¿Quién es Twitch Pran Y este vato Buena es? Yo no sé Wey Si le cuando juegues El counter Ten cuidado Con el vato Que se llama CK 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 Hay un ching Hay muchos servidores Tú crack Es cuando se enoja Wey Pero pues No necesitamos ver esto Vamos Yo creo La negrota Ay la negra Ah si vamos a Es en serio Que nomás Fuiste a rodear Ah Ay no puede ser Que grandioso Es este juego Es Amazon Con Twitch Ah si Twitch Con Amazon Se asociaron Hace poquito Si por ejemplo Compras una suscripción De De Amazon Prime Viene con tantas cosas En serio No sabes que es Twitch Prime No tanto No tanto Porque si me acordé Un día De que Un día metieron Lo de Twitch Prime En cuanto yo estaba Haciendo un poco De directos Aquí Y te daban Regalos Cada mes Si no me equivoco Quiero muchas balas Papu Que tú si tienes Mucho dinero Ah la carabina Wey A ver Vamos a La carabina Me gusta mucho La carabina Creo que es de las armas Que más adoro En este juego Si wey La neta Wey Compro una mira avanzada Y un silenciador Ok Silencia Ok Pues ya estaban Medi Como que Compradas Ok ya están Compradas En caso Tengo la carabina Para matarlos Para matarlos A todos Vámonos Fuga Esta misión Creo que si la fallo Muchas veces Por idiota Wey No sé No sé Pero un clan Pero el vato Tiene un aimbot Y vuela El puto aimbot Jeje Pero es que Hay muchos servidores Muchísimos servidores En Counter Strike 1.6 Voy a jugar Terraria Uy Me vas a dejar Dargo En vez de compartir El directo Papu Ah ya vi Que ya estás Jugando Terraria Ya me llegó Ya me llegó Hasta acá Wey Me dole Ah cabrón Este wey Llega un primero Que chingados Como llegas Primero Papu Vamos hasta arriba Sube a la cima Del depósito De agua Creo que aquí Este wey No sobrevive De un golpe Para abajo No estoy seguro De poder quedarme Estoy viendo Mientras juego Ah ya está Leo Ay Ya está Davo Ay Leo Creo que si me equivoqué Porque Ah si Ya me acordé En que parte Me equivoqué De esta parte Me gusta mucho Esta misión Además de que Nos quedamos Con los hangares Que están aquí Todos los hangares Que hay aquí No Bueno Hay negocios Igualitos Que nos De Online Pero claro Primero fue Eso Yo me arco El ganso Mientras veo El directo Este vato ¿Dónde está Ron? No ve a Ron No ve a Ron No ve a Ron What the fuck Voy a jugar Hunger Games A huevo What the fuck No No lo veo Déjame quitar Todas las luces Ah si Esa huevo Dispararles Ya ahorita Yo pensaba Que era después Carga Mierda Ese no era Para cargar Me equivoqué No estamos En Carlos Dutty Para cargar El pedo Es que no veo Este Güey ¿Dónde está El cabrón? No lo veo Neta No lo veo Ahí está el vato Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya valió Madre Me equivoqué ¿Me mataron a Ron O qué? No tengo que matarlo Hasta que se baje ¿Es en serio? Ah cabrón Ganamos un Zombie troll Muchas gracias Zombie troll Y si es que Sigues aquí Añadir un marcador Al stream ¿Qué es eso Añadir un marcador Alguien Que alguien Me explique A ver Vamos a seguirlo Porque me está Estaba muy perdido Ok No digas Hasta allá Allá no se puede Destruir Güey Este güey Vámonos Vámonos Vincherrón Ok Te cubro Papi No hay nadie Arriba Así que Podemos matar Al vato Aumenta Destruir Digo Ah cabrón Aumentó Ah no Es un consejo De que Ay cabrón Eso ya lo sabemos Popo Aunque No se nota Mucho Créanme No se nota Como que Mucho Esa parte Hasta que Se detenga Y salga Ok 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 Lee Lo que Diga Lo que dice Papu El güey está ahí Atrás del Del carro Este La camionetita Toda destruida Pues ya me cansé Pero me Ay Amo papu Amo Bájese Todavía no te tengo que matar Hace mucho que no juego Y que como que no me hallo Muy bien Güey Mini el Santiago del Jereíba No eran muy fieles Yo sigo aquí Santiago No está en su casa He visto su cara Güey Ah vamos Ay güey Como escucho el balazo Como escucho Ah bueno Si se escucha Güey Santiago no está en su casa Por eso es que No ha estado en los directos Muerto Huevo Y los que están Haciendo dentro De la camioneta Pues ve papu Nada más va a explotar Todo güey Di que Ah ya Ay güey Le estoy fallando Mucho Estoy fallando Mucho Los tiros Güey Y Jeremías ¿Y Jeremías? No Jeremías Ya no existe Ya se murió Si guapapu Ay güey Casi 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 La ruino güey Si leo una pregunta Dime crack Dale Eso si fue A la primera Me mamé Güey Con ese tiro Güey Me mamé Con ese bonito Tiro Que acabo De dar Güey Ayuda Ron Asegurar El ladro Aeródromo Ay cabrón Ay cabrón Me fui dos Cico Güey Con este perro Muerto 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 Ah ya se volteó Esta cosa Güey Ay no Ahí está el tanque Perdón En el tanque No Que acaba de pasar Algo muy terrible Vean pinche Chitrebol Disparales bien Papu Cabecita Si tienen Dos mil novecientos Es porque En el directo Siempre éramos Los quince Máximo Veinte Personas Porque youtube No avisa a todos Y además Hay multicuentas Si te das cuenta Hay multicuentas Muchas personas Descubrieron Con multicuentas Y otra fue por eso Porque youtube Últimamente No está avisando Bueno Desde hace mucho Que no avisa De los directos Si te das cuenta La mayoría de los youtubers En sus directos No tienen A lo mucho Tienen como el Veinticinco Por ciento De su audiencia En total A comparación De sus suscriptores O menos Si es que No lo has visto Claro papu Ay güey Te pongo el ejemplo De Willyres Que hace stream Muy seguido Que lo ven A lo mucho Cuarenta mil personas A comparación De que el tiene Diez mil suscriptores Es que hay mucha gente Que se suscribe Con multicuentas O cuentas ya perdidas O la gente Pierde sus cuentas O ya no les interesa El contenido También güey También puede ser Que ya no les interesa El contenido Que hacen No Ah güey No apunta El cabrón Es en serio Que se destruyen Los carros Solitos Ya ni yo Los destruyo Tan fácil Ah pinche rollo Si tenía Un millo Eso por Los eventos Grandes Que hizo Papu Eso si rubios Eso es rubios Y punto Ay cabrón Alguien está Atrás de mí La sensibilidad Yo la tengo Bien baja O va bien lento Vámonos papu Ah vamos A ir por otro Helicóptero Si no me equivoco Aquí está No estoy justificando Pero es lo que pasaba Vámonos que si se Andar en aviones Ahí está Nomás quería quitar Esta No pues Si que bien Sabes manejar Aviones Bien no Güey No mames Tú tienes Que estudiar Para ser Un grandísimo Aviador No mames Peor Acá Agarre un punto De control ¿Solo o qué? No sé Que acaba de pasar Pero De seguro Agarré un punto De control Sin querer Güey Déjame ver Una cosita ¿Se lo compartí Bien en directo? Ay cabrón Por andar Viendo mi celular No me di cuenta Ah Tan güey No hay pedo Cágalo Güey No hay pedo Güey Aquí tenemos Todo el día Para hacer las misiones No Lo bueno Que no son Muchas misiones Para llegar Y con Llegar con Michael Es la ventaja Ah güey Todavía sigue aquí No pensaba Que seguía aquí Al vato Cabrón Yo pensaba Que ya estaba Por ahí muertito Y el Dios vega También le está Yendo un poco Más los directos Pero la cantidad Esos que tiene Solo tenía 100k En los directos Te digo Que youtube No Avisa Youtube No avisa De los directos Les da igual No ahorita Anda mal Youtube No avisa Güey No avisa De los directos Ni de los videos A la totalidad De todos tus suscriptores Pero si te Pero si te llegas Pero si te llegas A meter A tu Gmail Si hiciste tu cuenta De Gmail O en cuestión Y si hiciste tu cuenta De Hotmail Te van a llegar Todas las notificaciones De los directos De cuando subieron videos Y si no Es que si Están en las drogas Youtube Y solo avisa Cuando le da la gana Y es lo malo Que poco a poco Se está matando Si ya sé Que no lo tengo Que sobrevolar Ah cabrón Que pedo con ese What the fuck Con lo que acaba de pasar Que bueno Que bonito Güey Por eso Cada Las personas Se están mudando A otras plataformas Por ejemplo Está Youtube Ya está Ya está Haciéndole Competencia A Twitch En cuestiones De stream Creó su propio De stream Y hay un youtuber Que yo seguía A mi me llegan Siempre A mi no me llegan Las notificaciones Güey Y a veces Me llegan Notificaciones De alguien Que ni siquiera Sigo Imagínate Hay un youtuber Que yo veía O que tengo Que onda Nike Hola Si le llegué Tarde No tan tarde Hay un youtuber Que se llama Robby Que hacía muchos Directos en Youtube Pero creo que se mudó A Facebook Y veo que Facebook Es lo mismo Mil personas Un aeródromo Ya tenemos Aeródromo Menos De ti En los últimos Directos En Youtube Es lo que te digo No me quiere Mi novia No me quiere Pero ni pedo No me aguito Ah Ganamos otro Seguidor ¿Quién es Quien es el seguidor Edward 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 Relax 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 Muy interesante Muchas gracias Papu Hey Choca otra vez Güey Todos siguen hablando Y hablando Y hablando Y no se callen Ni madre Cállate Ya podemos ir Frenando Poco a poquito Que si me he enseñado A manejar Las pinches avionetas Por tantos Encargos Que hice En los negocios Que tuve En el online O que tengo todavía Yo solo tengo Dos cuentas ¿No? Yo no me tengo Una cuenta Eso si Cuando salga El nuevo DLC De GTA Online Lo vamos a probar En directo Y vamos a A Probarlo A ver que tal Que tal Está el nuevo DLC Que van a sacar En este mes Del GTA No güey En el tubo No güey El tubo No es el tubo Tubo En el tubo Tubo Cabrón Casi me volteo Gracias al árbol No güey Esto ya falta Tengo que meterlo Al hangar Ah no no Al hangar No al hangar Acaladito Bueno Que suerte Porque al hangar Es castroso Meterlo Ya Contra penas Es visible El circulito Contra penas Ah no Güey No se Contra penas Es visible El circulito Ah no Si lo tengo Que meter En el hangar No me jodas No me jodas Como si fuera Tan fácil Manejar Pichas avionetas Culeadas Venieron las verduras En aviones A huevo No más antes Que venga este cabrón Cuando venga este cabrón Valió madre Vale madre Neta que lo tengo Que meter ahí atrás Los encargos Esos encargos De coca Güey Del Del plata O plomo Como dice Plata O plomo Ay güey Nos dan Estangar Güey Mira los Locte Prime Son juegos Que ni siquiera Juego Ni siquiera Conozco Fortnite Warfare Sea Call of Duty Guerras 2 Guerras 2 El Guerras 2 Que mamadas Cuantos somos En directo Una persona Papo Va bajando Y subiendo Porque la gente Se va Y se aburre Y no me quieren Escuchar Melancónicamente Si ya sé Que ahí puedo Comprar Varias cosas Por todo Santarea A huevo A huevo No sé Que tanto Es muy Funcional Estos negocios O para que Realmente Sirven Si los Golpes Te dan Demasiado Dinero Y ya De ahí Yo nomás Completando El modo Campaña Ya me voy A olvidar De esto Smoke Como este Por ejemplo Va a ser De Del Frankin De Treble Vámonos Treble Que tenés Vamos a hacer Hacer más Misiones Un día Hice una De encargo De cocaína Y pues No gané Gané Como Cinco mil Gané Bien poquito Acabamos De ganar Sesenta y dos mil De la nada Así Así de la nada Que grandiosos Vamos Vámonos Vamos a ganar Una camionetita Y vámonos A la C Ay wey Yo sigo aquí Y tú no me quieres Yo si te quiero Papu Ah que no te regalé Un juego Papu Como que no te quiero No no me gusta Este wey Va a correr Bien despacito Ya Casi no arranca Ah Que buen putazo Este carro si está Más bonito Eh ¿A dónde vas? Pues te agradezco Muchísimo Crack Por estar aquí Papu Cheval Fucky Sedanes Un sedán Te doy Ray Viejilla Vámonos Ahora si Vamos a hacer Creo que No todo Creo que nos faltan Algunas misiones O ya nos destruimos Todo de los The Lost Del barrio Bueno de los Bueno puedes decirle Barrio O organización De The Lost De los que estaban En Liberty City Liberty City Como dicen los Ringles Vámonos Ese camionetón Mira nada Se se troca 4x4 Una Una Tipo Ranger Se le puede decir O que Que camionetas Manejan así Altas Bueno Estas son Modificaciones De De la Hidracuración Si no me equivoco Vean Si la neta La música se escucha Ay cabrón No me di cuenta Bueno Espero que Habría sido De estos Que me atacan De la nada En el online Espero que si Vámonos O tampoco No les interesaría Hacer todas las misiones Del fin del mundo En el online Si Una por una Misiones Estoy en el submarino Pero necesito Alguien que la Necesito 4 personas Wey Ya se quien Si puede acceder Ah mierda Aquí es en serio Tubo Tubo Chemi Tubo Tubo Ábreme la puerta Perro Ah Ya se ¿A quién Conocemos Al chito Coreano No sé Qué Wey Putazo Wey Que mamado Que buen Putazo Wey Es con este Wey El chino Japones Coreano Y no sé Qué Chingados Wey Que se asusta Wey Por la balacera Y todo el pedo Wey Y luego Le destruye la casa A aquellos Weyes Ah sí Creo que es Esta misión Wey Wey Just coming down To see the kitchen Well You can't get here Quick enough Or take us On his way With some friends Y this is going to take us out of business Funny that I told them the same thing Just the other day Get here Give them the sound Between you two No Yo solo quiero Ya más gente Me siento mal Porque estás solo en el día Y tú Y tú Tienes potencial Mira Crack Crack Yo no me desespero No me siento mal No te deberías de sentir mal por mí Papu Te deberías de sentir bien De que yo esté aquí Independientemente de eso Las cosas no se consiguen Así como Tienes que Con esfuerzo Dedicación ¿Qué más? Dedicación Saber Cómo venderte Mira acá Completé otro logro A huevo A huevo Y saber Cómo venderte Bien Y bases fácil Para Vamos a ver El logro que gané Bases básicas Y muy básicas Para triunfar En la vida Y en cualquier parte Donde quieras Es lo que Te aconsejaba Desde ayer De un libro Que Déjame quitar eso Ya para darnos Unas balaceras Es de un libro Que yo te recomendaba Pero no sé Cómo sería La misma traducción Si sería la misma traducción En En Colombia Y no sé si lo vendan Güey No sé qué Si qué bibliotecas De gama Tipo universal Esté en Colombia Pero el libro Lo puedes buscar Se llama Ay cabrón Se incendió el vato El libro se llama Vendes o Vendes Ese libro me Es el libro Y además de ese libro Algunas clases De que tuve De Muta madre Regresa con el chofer Pues como que Con el chef Ay cabrón Pues corre Gordo Y unas Y unas Conferencias Que fui De De todo eso De superación Personal De eventos Y todo eso Me ayudó muchísimo Ay cabrones Por el otro lado Me ayudó muchísimo Yo sé que hice Cuatro videos De Novolos Conducta Y un video De Macri Tuve más de 200 visitas En una semana Eso es todo Papu Se supo vender Bien tu video Es la ventaja Ahora tengo Y así quiero Que mis videos Se vean más Y todo el pedo Tengo que emprender Bien los algoritmos Y todo Para que YouTube Lo recomiende Realmente No Todos en la cabeza Güey Todos en la mema Güey Se nota que No juego online Se nota que No juego online Se nota Si les voy a subir Eso del El fin del mundo Güey Pero cuando Dos personas Se puede Lo bueno Así que No me apura tanto Sigue el chef Vamos chef Señor chef Papi chef Bien llegado Toda destruida Güey A la chingada Qué mamadas Güey ¿Es en serio? ¡Es Ortega! ¡Oh dispara papu! ¿Eso es hack perro? No ¿Cuál es hack? Güey ¡Muera ese cabrón! ¡Muera ese cabrón! No corran perros A ver si la tiene uno Quítate chef Güey Me tenías que estorbar Ay casi Ay me tuviste que estorbar Maldito chef Ah pinche chef Ay cabrón Este güey Como se cae 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 Anda bien drogado Lo bien drogado En congelado Los vatos Güey Creo que Hemos visto Mucho Güey Güey Ay cabrón Se siente Como que Quiere superarte Y superarte En cada momento Bueno Vámonos En un carrito De estos Güey En una Jeep Ese se parece A la Jeep War No No Jeep Wagger O algo así Se llama Este tipo de Jeep Güey Creo Güey O a la Nitro O a la Dodge Nitro También se parece Un poco Güey Un poquito Nomás porque La Dodge Nitro Parece Bulldog Ah ya tenemos Más en Los Santos Custom Qué chingón Vámonos Fuga Fuga Que necesitamos Irnos ya Llegar a los Santos No tengo mucho tiempo Papu Pero tú Crassi Neta Te paciencia Papu Poco a poco Poco a poco Yo también voy a hacer Mi granito De compartir Los directos Y todo Güey Tú Poco a poquito Güey Sin desesperarse Pide más Que Terraria No güey A mí me corre Bien No es cierto Güey ¿Cómo que pide Más que Terraria? A mí me corre Perfectamente Más perfecto Que el Que el Terraria Muchísimo Más Ah ya Ah La granja De los hermanos O'Neal Uhhh Cuando quemamos La casa Güey Todo explota En esta ocasión Lo que pasó Es que Bueno Los Green Los coreanos Chinos Asiáticos Estos Y una suburban Y un bochito Se fueron a A negociar Con los O'Neal Y vamos a matarlos A todos Y a Destruirle su casita Buena neta Pruébalo Descárgalo Ni siquiera Pesa mucho el juego Trevor Phillips Trevor Phillips Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Trevor It's business That wide-eyed idiot Was mine Rojos Garra Rasgado You want to discuss it We're at the farm Ernie Earl Walton Wynn Dale Doyle Daryl Un chingo We're Todos hermanos Al haberos De una misma Familia Neta Este we're Está bien Loco We're Malió Madre We're You're 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 Going to Die Mañana Miro Descárgalo We're Neta Si te va A correr We're No A la zanja No Ah Me mame We're Chisaltito De vieja We're A ver No We're Subete No Bueno No No Tanto Ahí vas Ahí vas De dos Llanto Pero si pasa el Sumulento Pack ¿Cuál pack? ¿Me dicen neta que tengo que llegar al Al punto de a fuerzas? Si ya se que tengo que utilizar el maldito rifle Bueno no Porque no corre casi con el rifle el vato Está mucho enojo GetOnline Voy a ver que es lo que tengo Y que es lo que me falta Y que es lo que está gratis Wey Creo que hay carros gratis Y coches gratis Y no se que todo gratis Wey Todos vigilando aunque no esté este wey Muerto por jugarle al Sealer 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 Dead por jugarle al Sealer Y me faltan dos ¿Dónde estarán? Dicen que están arriba No veo ninguno Acá están ¿Dos en uno? No saben de dónde vienen los disparos Los vatos Nadie visita mi canal Que sad ¿Cuál canal papu? ¿Tu canal de Twitch O canal de YouTube? Vámonos Correle papu Correle pichí She travels Lo bueno que se nos suscribieron Dos personas nuevas Así que muchas gracias Qué ventajoso Qué bonito Vámonos Vámonos Ya mandamos a todos A todos esos weyes Mántalos de adentro Llegamos a la masacre ¿Qué onda papu? Vámonos a cargar Ya vengo Me voy a hacer un sándwich Ya está papu Ahorita sí me voy a comprar Todo lo de HitOnline Porque luego no me lo voy a comprar Porque no voy a volver a jugar Cabrón Cabrón Están utilizando Mini Mini Usis La Usi ¿De dónde saliste papu? Ya están abajo Ah cabrón Pero me marca abajo ¿Dónde está? Ay Ese escopetazo Hasta a mí me dolió Oh wey Ah como duelen Esos escopetazo La neta Duelen muchísimo Que tengan una escopetazo En toda la cara No más córrele wey Es lo bonito De su poder wey Su poder daño Un chingo wey Es una masacre Este poder Que utiliza wey Lo mamón Es que tenemos que hacer Una línea exacta Si no nos sirve wey Es una mamá De este juego Neta wey Tiene que hacer La línea tan exacta Si no No la reconoce El calamity Está difícil Un día que tengo Una buena computadora Lo voy a probar Al cien Al cien Al cienazo Y voy a decirles A ver que tal Hasta serie Hasta serie Voy a hacer Para ver A ver A ver si es cierto Que sufre un chingo ¿Qué es lo que agrega? Es lo bueno wey Que los creadores Si dejan Cien por ciento Dejar Que su juego Puedan meterles Un mod No sea tanto De ventaja Sino de Sino que sea Más atractivo O más difícil Para sus Para su gente Adiós papu El último jefe Está hardcore Pues de que es O que Por ahí No pasé La línea Pero bueno Era pinche juego Mamón Hijo Le vale madre No falta que ese wey Se hubiera quemado Huye de la granja Ay es en serio En una cuatrimotro Cuatrimotro Cuatrimoto Y no sabes hablar Este wey No sabe hablar El ziller ya Está bien wey Vámonos Fuga No me gustan Las cuatrimotras Son bien Bien inestables Son de las cosas Más inestables Que hubiera podido Existir en este juego Créanme Muy inestable Vamos a la T A ver Expandir Tiros a la cabeza Uh Me faltaron Dos ¿Es en serio? Lanza calaveras Que te mata De un golpe Y luego El te mata De dos ¿Cómo que te mata De un golpe? Teniendo la mejor Armadura del mundo O los tienes que esquivar De a fuerzas Que se me hace muy Muy exagerado ¿No? Eso No si Se me hace muy exagerado Las cuatrimotros Como las odio Y si tiene Si tiene radio Una Una moto A huevo Que juego tan grandioso ¿Por qué son así? Ya ni hay gente En Grandes Fotos Andrés Venía eso Estaba viendo Ahorita que las ofertas Hay en Playstation Comprarme El Buy Siri O el Bully O el Otro Güey Hasta con Godmode Te mata ¿Es neta? ¿Pejor que El Modlord? ¿Peor que ese Güey? ¿Es neta? Yo no entiendo Güey ¿Cómo? ¿Qué les hacen? ¡Qué mamadas güey! ¡Le tienes miedo Al Trevo! ¡Santo verga Se le metió Vamos a la casa De sus Primito O su tío No sé qué sea O de su hermano No sé si me acuerdo Güey Ve al parque De remolques ¡Ah! No me digas Vamos a tener Que desolito El remolquerío Un primo Floyd Vaspushy Vaspushy Me suena A algo Una referencia Me suena A una referencia De algo Mmm Si me imaginé Güey Lo bueno Que tengo La carabina Y neta Se pone A llover De la nada Ah Tan huevo Es de Que se Que llova Se pone Que los dos Militaban En Only Barren City Gracias Gracias a que Nos cuentan Esa historia En En Los DLCs De GTA 4 Yo neto Quiero que saquen El GTA 4 En Playstation 4 ¿Por qué chingado No lo sacan? Sacan toda su Remasterización De toda su gama Que existió Originalmente Su Playstation 2 Y Playstation 2 Y Playstation 2 Y más Playstation 2 Y se hace de noche Así de la nada Las adhesivas Como me gustan Como me encantan Las Granadas adhesivas Güey Neto Me encantan Ay cabrón Me equivoqué No veo que tengo Un rifle tan hermoso Que mata Quien sea Que se me cruce ¿Qué pasará Si me acabo Todas las adhesivas? ¿Se pierde? ¿Se Se pierde La misión? Cálmese Perro Que vamos a matar Todos Hello Oye Nos dio un tiro Y corrió El hijo El hijo De su Chingada Madre Es en serio El que Alcanzó A correr Hijo De la Chingada Güey Alcanzó A correr Maldito Maldito Medios Mierdas ¿Para qué Corre el Papu? Se Amidoso Papu Adiós 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 Que les vaya bien No son rivales Para mí Por favor Vámonos Corre lo más rápido Que pueda Vámonos Vámonos Fuga Fuga La camioneta Camioneta De aquí Creo que Si nos vamos A los santos Directamente Si no me Si no más Recuerdo Ni me equivoco No No Aquí Están Arreglando Una Corre me Cague Este Güey Implótalos Ya Cabrón Neta Ya Ahora si Ya Me tenía que A fuerzas Bajar Güey Según eso En el juego Realmente Si estuviéramos En el juego Y pasaría El tiempo O el recorrido Sería real A la vida Son dos horas De aquí A los santos Lo cual lo hacemos Como en dos minutos Real Ay cabrón Que real Este juego Con que Los carros Los carros Se patinen Bien machinado Ni vio el logro Que gané Nuevo logro Tramiste cuatro horas En treinta días Bien Jejeje No se cree A huevo Que tanto me falta Uno de Un cuatro Camino al afiliado Completé una Cero Ok Y este Todavía no lo completo No creo que Me falta mucho Más el sábado Y el domingo Que si me voy a pasar Mucho tiempo Transmitiendo Más porque El domingo Voy a hacer Otro Spin Room En cuestión De Resident Evil 4 Voy a hacer Otro Spin Room Porque ahí los veo Tempranito A las once O doce Voy a streamear De la mañana Ahora México Centro El cual va a estar Muy divertido Chingados ¿Es en serio? Mejor hubiera ido Por Ajá Y se me olvida Que es mejor Irte por la otra parte Que por aquí Que es por Curva muy Horrible Esta curva No debería de haber Existido Ni Deberían de haberla Puesto Odio esta curva Pero bueno El sábado Voy a jugar Fortnite Así que voy a seguir Practicando A ver Que tal Me va Yo digo Que pues Con dos muertos Que haga por partida Yo digo Que va a estar bien Voy a ver Que tan más Moverme En esta plataforma Para Llegar A unos seguidores Que me vea más gente Ganarme los logros Como que los logros Es como Ganar logros Es un vicio Y termina siendo Un gran vicio No sé por qué Ay cabrón Trate Vámonos ¿Y qué les iba a decir? Ah sí Sería esto No, no, no Ay neta Que soy muy malo Para manejar En los juegos Y el que mató Se quedó Con siete De vida ¿Quién wey? Volví ¿Qué onda crack? ¿Qué onda crack? ¿Qué onda crack? En la región canadiana ¿Qué onda crack? Ay cabrón Ahí hay un caballo Que era Ay Es un venado El venado El venado Hola cheputita ¿Qué onda minchebacho? Cara de mi escroto derecho Y si voy a seguir Voy a Voy a volverme a ver El directo De un De un No sé si lo hizo Es un stream No sé Lo veo en una postal ¿Ya te chingaste Los 30 cores O no se guardaron? Ya me los Gasté Bacho ¿Ya? Y no te imaginas El daño Que hace La Escopeta ¿No? Esa escopeta Está Demasiada Chetada Wey Pero demasiada No había visto Unas escopetas Tan chetadas Como esta Wey Neta que En la modalidad En la modalidad De Nike Cualquier Jefe Cualquier jefe Hasta los Necro Te lo chingas Rápido Wey Rápido Wey No es una Chetadísima Esa arma Ya te imaginas Si wey Ya te lo imaginas No wey Neta wey Ese escopeta Está La Hummer La Hummer Ah wey El huevo Tiene que irse En esta Los santos Los santos ¿Por qué se van pa? No se vayan Chavos Jejeje Es como No te vayas Chavo Jejeje Que divertido Wey Que buenos recuerdos Cuando Yo veía al chavo Me acuerdo Que Teníamos una tele De esas portátiles De esos tiempos Si todavía la tengo ahí Se las puedo subir El vato está todo el día En el sasa Huevo Huevo Jeje Me gusta wey Me gusta Este es el único Go que me corre Decentemente ¿Qué quieres que Haga? Pero me acuerdo Y ahí veníamos El chavo Esos sí Son portátiles Pero se conectan La luz Y estaba chiquita Por la que Unas Menos de 10 pulgadas Wey Me acuerdo Wey Pero ya La Ya no aguanto Y también Tenemos teles Esas sí Portátiles De esas De Que eran De pilas Murió ¿Murió tu RAM? No wey Solo que Simplemente No el procesador El procesador No aguanta mucho La RAM Sí aguanta El procesador Es el que Ya está muriéndose Poco a poquito El disco duro Anda bien La de tarjeta de video También wey Creo que ya se va a morir Pero La RAM Desde que cambié El disco duro Me Me limpiaron la RAM La La limpiaron Con un borrador Para que sirvió mejor Y sí sirvió muchísimo mejor Créanme No No te imaginas Lo hermoso Que empezó a servir Pero sí Esos 500 600 Que gasté Fue una Sí wey Sí se me sirvió Sigo mi computadora Aquí Suficiente Para poder Volver A editar Y yo Hablando estos weyes Y yo hablando También por encima No jodas wey Bueno la de mi no No milad Casi moría Y la vendía Y la ven Vendela como Pinche chatarra Nada más Eso sí Ha de servir No yo no wey Yo esa computadora Fíjense Cuando me cambie Otra computadora Me va a servir mucho Este disco duro Me va a servir muchísimo Para el play Para tener más Almacenamiento En el play Ya que hay cassette Para meterlos ahí Caché 3.5 Externo Voy a meterlos Así que me va a servir Al peor algo me va a servir Ya sé como desarmarla Así que Es Ya no sirve Lo único es que Ya no va a servir Nada Ah no me acordaba Que tengo el Desactivado El El autoguardado ¿Por qué? Mi sobrino Me pide jugar Este juego Y pues le digo Que sí Y le quito El autoguardado En cuestión De que pues A ver si no guarda De la nada Veo mucho Fren and Flow Ah cabrón Y subí Mejor juego El mejor juego Del 2018 Se acaba En 2013 A huevo A huevo No sé que acaba De pasar aquí Se teletransportó Treble Ya wey Ahorita va a autoguardar Ya puedes usar El departamento Para guardar El vehículo Estacional En la entrada Tu madre En tanga Y no sé Que tantas madres Que les digo Iba a guardar Vamos para lo último Déjenme guardar En la Deja que dóreme El vato Está muy Muy acabado Voy a meterme Al Get out Online Para ver Que podemos comprar Según Eso hay armas Chingonas Ve El directo Siempre ha ido Perfectamente Gracias internet Por ahí estable Hoy Señor Phillips Y como buen Samaritano Y Jugador Voy a guardar 5 años Siendo uno De los mejores Juegos Pues fíjate Que 5 años Y sigue La gente Jugándolo Pero porque Lo actualizan Wey No creo Bueno Lo actualizan En las nuevas Generaciones Y empecé Porque en Viajas con Generaciones Se los olvidaron Wey Se olvidaron Ya de ellos Pero si Este mes Van a sacar Un nuevo DLC Al online En el cual Va a ser De clubes Nocturnos Van a sacar Que vas a sacar DJ Nueva Nuevos negocios De DJ No se que tanto Pero sacaron Es que neta Se la mamar Wey Que DJ Wey O sea Wey Que pergas Bueno Ah Diego Suárez 1 2 3 Me empezó A seguir También Muchísimas Gracias Debe de decir Cu 40 La chingada Me estoy jugando No El directo Ha ido muy bien Gracias 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 directo Te amo Ver detalles Del touch inspector A ver Vamos a ver Vamos a ver Notificación en vivo Siler está en vivo Ah Voy a poner Chúpame las nalgas Wey Iniciar en twitch Si wey Quiero iniciar en twitch Que te pasa Que te pasa Calabaza Si si soy yo Wey Muestro en una habitación Gamer Y yo Con mi telecita Bien chiquita Wey Que triste Wey A ver Vamos para atrás Wey Me duele Como que Medio de la espada Y de las nalgas No se porque Wey Aquí hubo Un bajón Wey Hubo un bajón En cierto momento Wey La abeja Generación Siguen jugando Un chingo Wey Si Por cuestiones De que ahí Se puede usar Chets A no Supreca No mete Te mata De uno También en Godmoth No si es mamón Wey A mi personaje Wey Déjame cambiarme De traje No pregunten Por qué Tengo tanto dinero Acuérdense Por qué Tengo tanto Le bajas Uno de vida Chinguena Yo si Los mandaría A la verga Wey El chalo Tengo para Nadie Echa de voz A nadie Según eso Nadie Según yo Casi no hay Nadie De aquí Déjame ponerme El pasivo Wey Porque soy Bien hot Wey Vamos a ver A ver Aquí Qué hay El Ruiner 2000 Está en Cuatro millones Aquí Aquí Creo que No agregaron Nada Importante A lo que Veo No Wey Ah Cabrón La Liberator La Liberator Mira Si Wey A prueba Chatbot Wey A huevo Mira Liberator Aquí está No me gusta Esa camioneta La neta No me gustan Los monstros En este juego Están muy Muy desiniveladas A ver Aquí no es Es acá Vámonos a A ver Venis Qué tiene De nuevo Venis No ha sacado Nada Le da igual Wey El Proyectali El Bech El Pifister Una camioneta Acá Bien cholera Todo cholera Este wey Maneja Mucha Cosa Cholera Wey Me gusta Me gusta Me gustó Mucho Ese de carrito Wey No Ah Sí Aquí El El Tesara Sigue siendo El carro Más caro De todo El juego Luego El Proto El Entity XXR No XXX Mmm Apifme J El Mamba El Torero Rosen Rosenball Men Está chido Está chido Está chido Está chido Muy clásico Muy Muy GTA Vice City Por ahí Si es que está ¿Verdad? Si no me equivoqué Ya El Vashet El Varche Ok no hay nada interesante Vamos al de San Andreas No Por precios Por precios Por precios Aquí está la Contrimoto Que más odio Wey Que debe de ver Ah la combi Hay una combi Este se parece Al A la veo Se parece un poco A la veo Wey Este es el express La express Otra express El cooper El mini cooper Y tiene No ya wey Ya con eso Los mandaría La chingada Yo tengo un billón En playstation 3 Que Que hiciste Wey Compraste un moderador O O tu mismo Wey A ver que más El Ah cabrón Esta chida Esta camionetilla Se ve chida A la verga Mustang GT Esta chida Va a pit Creo que tengo Un igual aquí adentro Wey No me acuerdo Déjame ver ahorita Mmm Pues no No veo mucha cosa Más que aquel Wey No No veo mucha cosa Nueva Wey Bueno Ya vamos Esto es una Caribe A una Atlantic Y esto se parece A la Renault A una Renault A veces pasa por mi trabajo Una de estas Parecido Claro No es que digamos Que es esta Compro el carro Maceo Y tunealo al tope No wey Tengo como para Tunearlos Todos También tengo Como cinco Opresores Wey También tengo esta Ahí está Creo que la tengo aquí Wey Esta se ve chido Wey Ese si es de GTA San Andreas Y no me equivoco Y nada más Esta de calavera También la tengo ya Tengo Tengo casi la mayoría De los Carros que si me gustan Déjame ver Que tengo aquí ¿Sabes por qué Tengo este departamento Nada más Para hacer El A ver Tengo un Deluxe aquí De la nada Tengo el Este es el Pifister Aquí Este es el Mustang Que te digo Vamos a tunear este Este es el que compré Hace poquito Y no lo tuneé Vamos primero A una de A ver La De armas A ver Aquí está Este Se me hace muy Parecido Al 350Z Si Al Igualito Se me hace igualito Carro de lujito Para andar ahí De puta No te creas No si se parece Solo que claro No pueden poner Carros reales Con licencias reales En su juego De Minecraft Deberían de haber Tendido todavía Las licencias Según eso Sacaron un nuevo Pero con la Yo es que si Tengo todas las armas Aquí está Es lo que quería Wey Cañón de Piroteña A huevo De rosita Wey Rosita A huevo A cabrón A cabrón Y que es esto Ah ya lo tengo Ay está Para compra Como que hay Otra arma Disponible Como que hay Otra arma Disponible Ahí Wey También hay que Ponerlo Rosita Wey A la Verga Wey Un mosquete A su Madre Wey Ah está Bien En dorado Tócate Las pelotillas Papu Eso todavía No lo saco Wey Está bien Mamón Sacar Todo esto Wey No veo Nada más Nuevo Tengo que Quitarme El modo Pasivo Claro Para Poder utilizar Todo esto Se tuvo un mensaje Por la siguiente Razón Y permitido Lo publico En el chat Wey Bachu Te acaba De El automod Te acaba De Quitar Un comentario Wey Ya Verda Neta Wey Y de No dura Nada Morloa Con las armas De calamity Con seis mil Del año Pues no man Cómo va a durar Seis mil ¿Dónde está El rifle Este? Chingas A tu Madre Wey 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 Es una Chetadísima Esto Wey Esa no sirve Como Nomás sirve Para Coe Wey 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 ¡Ay, me dieron dos mil más! ¡A huevo! Eso sí se fue en servicios. Sí, mima. Sí, güey, todavía me acuerdo dónde están las cosas. Porque veas, papu, que el automot no se deja de cosas contigo. Ya te las va a traer contigo, ¿eh? Así que cuidadito, papu. Eso sí es muy... Cuando arranca, se patina mucho. Pues Joto. ¡Ah, verdad! Puedes poner Joto, pero censura a la última O. Ponle un asterisco. Ya no lo va a reconocer como tal. Blindaje no me gusta. Frenos al 100. Motor al 100. Pa' que corren putiza. Esto tampoco. Cranston. El Cranston. Es el Cranston que más me gusta. Luces. Pues claro, toniados. Kit del neón. Diseño de neón. Al 100. Yo digo que este neón le va a quedar muy... ¿Tenemos el de la crew? ¿Qué es este? No, creo que le quede un... Un moradito, güey. Me salió que me enviase a los mods. Mi mensaje fue enviado a los mods. ¡Ah! Te van a banear. No. Ya tiene. Placa. Sí, leer. Mira nada más mi propia... Mi placa personalizada. Repintado. Que cromado. Claro que no voy a poder. Pero se veía muy... No, prindado no me gusta. No me gusta. No corren nada, güey. Sí hay devoc de eso. Me gustaría cromado, güey. Para que sea muy presidencial. Vamos a... ¿Y qué tal si le ponemos un doradito, güey? ¿Dorado? Dorado, dorado. A ver, ¿qué tal se ve? Tócate. ¡A huevo! Doradito, güey. Para que vea que hay money. Negro. Me gusta negro acá adentro. ¡Ay! La negra. 167 mil cuesta. Suspensión más abajo. Transmitor todo. Turbo todo. Déjame cambiarle las luces. Que no le queda claro este color. Ya. ¡A huevo! ¿Qué vamos a ver, güey? ¡Ruedas! ¡Rines, güey! Estos rines son de... Creo que sí les puede quedar uno de Long Rider, güey. Creo que sí. ¡Sí, a huevo! ¿Cómo que no? ¡Ve qué bonito se ve! ¿Cómo es que no les va a quedar? Estos no, güey. Dejan ponerlos cromados. ¿Cómo que no, güey? A los 300 sí le quedan rines así, güey. Sí los he visto con rines así. Se ven bien hermosos. Le voy a poner estos. Estos sí no los puedo colorear ni nada. Cuando son... Enneumático. Diseño de neumático. ¡Uh! 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 ¡Qué mamón se ve, güey! Humo de la cruz. A ver, humo patrótico, güey. Se lo voy a poner. Ventanillas. De narco. Y ahí está, güey. Pues en narco, güey. Neta. Le voy a cambiar los... Repintado, güey. A ver. Yo creo que este carro sí quedaría perfectamente negro, güey. A ver qué tipo de negros hay, güey. Hay más negros que negros que nada. Los metálicos, güey. Hay diferentes negros. No, güey. Neta. Le voy a cambiar mejor negro, güey. Pero me gusta más el negro mate, güey. Está bien hermoso, güey. ¡Uh! Si es que no me quedan hermosos los carros, güey. No le cambié lo de abajo. Espérame, no le cambié. No le cambié el neón. Charles. Charles, papu. 5. Bueno, iría en la PC. Yo ya me voy a ir también, papu. Eh... Ya se me... Luces, luces. Blanco. Sí, le queda el blanco con negro. Claro, güey. Colores muy, muy clásicos y muy... Muy sencillito, la verdad. No mames. Parece de presidente, güey. Que vamos a llegar... Aquí vamos a traer a... Andrés Manuel. A López Obrador, güey. Aquí va a estar, güey. Yo lo voy a escoltar a la verga. Arránquenle, perros. Bueno, ya hay que guardar... Guardar el carro. No, bueno, que puedo guardar el carro cuando se me dé la gana, güey. Gladstone, ya le puse, güey. Güey, me había asustado, cabrón. Me había asustado. Ay, güey. Me había asustado que no tenía, pero sí... No me acordaba. Tengo muchas... Muchas opresores, vean. Ah, no, no es esta. La que les dije. La de zombie, güey. Está bien chingona, güey. No, no es esta. Corre es bien patriótico, ya ves. Ah, es esta, güey. Yo la pinté así, güey. No mames, me quedó... Pasadísima de verga esta moto, güey. Pero bueno, mis silencios, muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo. Les agradezco muchísimo. Los veo mañana. Y a toda la gente que me ve en YouTube y llegó hasta esta parte del directo. En la descripción... No, en la descripción está directamente para que me sigan. El link para que me sigan en Twitch. Estuve viciada en una página de premios y gané 5 dólares de Steam. A ver cuándo me llegan porque decía hasta 31 días. Y si es que te llegan, papu. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Y creo que en todos los directos, cuando comience en Twitch, les voy a decir, para cuando lo resuba, decir a los de YouTube que se vengan a seguirme aquí en Twitch, que es donde voy a empezar a hacer directos. Ok, muchas gracias a todos y los veo hasta mañana. Buenas noches y adiós.